El ministro del Interior lamentó la conducta desplegada por los agentes Silvio Díaz y Quirnos Javier Estigarribia, ambos de la comisaría de Areguá, presuntamente sindicados de haber ejecutado a los hermanos Nolasco y Gerardo Riveros. Lamentablemente hemos tenido que iniciar 184 sumarios. La iniciación de estos sumarios debe llegar a buen puerto para empezar, esa es la instrucción que tiene el comando institucional y el director de justicia policial. Por otro lado, indicó que tanto la comandancia como la cartera del interior reembolsarán el dinero adeudado para el sepelio de los hermanos. El mismo día de hoy nosotros ya nos hemos reunido, no va a ser una indemnización, pero sí tanto desde el Ministerio del Interior como desde la comandancia nacional vamos a cubrir los gastos que hayan tenido que ver con el sepelio. Sostuvo que personalmente dará seguimiento al estadio conclusivo a que arribaron los jueces.